Y esta para todos los gorditos como yo, Oscarín Barrón, Sonny Tobar, Peter Cortés, toda la raza. Toda la gente te dice gordo, pero qué gordo, qué gordo estás. No tomas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Tú siempre dices que no comes nada, que en el mes de lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso nada ganará. La pinta no de menos, eres un gordo dueño, alegre y divertido, eres un gordito simpático. La pinta no de menos, eres un gordo dueño, alegre y divertido, eres un gordito simpático. ¡Vamos! 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 Toda la gente te dice gordo, pero qué gordo, qué gordo estás. No tomas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Fútbol y esgrima no te interesa, tampoco el té ni la natación, mejor prefieres un plato de bondongo, con buenos frícolas y chicharrón. La pinta no de menos, eres un gordo dueño, alegre y divertido, eres un gordito simpático. La pinta no de menos, eres un gordo dueño, alegre y divertido, eres un gordito simpático. Fútbol y esgrima no te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa, por qué gordo te interesa. Fútbol y esgrima no te interesa. ¡Vamos! La fiesta es lo de menos, eres un gordo bueno.